y bueno a todos chavales que tal estáis vamos en una partita del Call of Duty Black Ops 3 y bueno vamos a escoger uno de los circuitos para correr el alfa que es el primero y nada voy a grabar todos los circuitos que haya que en principio veo que hay cuatro y nada es mi primera vez que voy a jugar habéis visto que pone mejor tiempo ninguno vamos que no lo he hecho así que nada vamos a ver qué tal se me da por lo que tengo entendido esto es una especie de parkour por decirlo así es como para entrenar con los saltos para manejarlos bien vale un segundo vale aquí aprenderá los rudimentos del movimiento usando sus aumentos en interacción con su sistema de propulsión sus aumentos le permiten correr durante un periodo infinito sin cansarse lo habéis visto esto es bueno aumenta nuestro estado físico así que nada vamos para allá vamos a ver qué tiempo hago vale empiezo bien una fácil ejecución como pronto verá su sistema de propulsión le permitirá realizar proezas mayores que esa ok vamos encadenar movimientos le permitirá moverse de manera continua bien hecho y ahora siga por el circuito venga hombre que esto se me va muy bien a ver está más alto ahora probemos cómo funcionan algunas armas básicas levanta buen trabajo probemos a correr por algunas paredes vamos los materiales inteligentes que lleva en guantes y botas alterarán sus propiedades venga vamos oye la verdad es que no es que es complicado es fácil pruebe a saltar de una pared a otra pero bueno viene muy bien para prender esto la verdad ahí hay otro arma vamos dispare mientras corre por las paredes para atacar a los enemigos desde ángulos y direcciones inesperados venga uipa vamos para allá vamos venga buen trabajo y ahora pasemos a las maniobras en entornos subacuáticos vámonos los aumentos y modificaciones le permitirán seguir con su actividad mientras se sumerge pero solo un rato se puede ahogar si no va conmigo vámonos venga la verdad es que lo estoy haciendo bastante rápido se va poniendo complicado eh chavales vamos opa la verdad es que está bastante guapo creo que voy a hacer todos los mapos a ver a mi vamos vamos venga ole enhorabuena ya puede acceder a más circuitos completelos para perfeccionar su habilidad de movimiento venga y aprender a ser más letal perfecto vean pues ya te lo hemos hecho el primero chavales jejeje vamos a por el segundo vamos circuitos de vía libre este es el intermedio avanzado y esfuerzo madre mía vamos con el intermedio side window que pronunciación tengo madre mía ok empezamos madre mía el terreno esto esto se pone interesante venga vamos venga venga la verdad es que si te equivocas un poquito en el salto te caes venga 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 vamos venga yo soy un crack que es eso ya que coño es eso tío hostia es agua vale que guapa que guapa a ver a ver vamos 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 venga venga la en principio no es difícil venga vamos recárgate recárgate joder vamos uff me di un golpito ahí eh venga esto tiene que ser rápido vamos vamos uff madre mía que no llego uff que no lo consigo creo que si no consigo dispararle se bloquea la barrera me imagino y no te dejará pasar pues si no lo tiene sentido si mira parece que si es como una barrera y claro si no le dispara muere hostia hostia ese casi no lo veo cuidao cuidao uff joder se pone complica la cosa y joder jaja madre mía tío me caí por tonto venga jajaja uff 254, vale, bien André a prueba, vamos Sí, esto se hace rápido, la verdad Voy a subirlo todo un vídeo, chavales Así lo habéis visto vosotros, por ver estar ahí Un vídeo tras otro Venga, vamos al avanzado Que ya tiene peor pinta, la verdad Madre mía Vía libre Vía libre, dice, sí, claro Uf, que empiezo, que no empiezo Madre mía, tío Todo acá que Empezamos Joder Se cacojona Madre mía, pedazo de salto Que hay, chaval Como lo consiga la primera también Bien, y que no vence Uf Joder Madre mía Parece que no, pero Ahora no podéis imaginar lo que cuesta Venga, eh Vamos Joder 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 Mira que le den Vamos Jejeje Vamos Vamos Joder Joder Venga Venga, tío Vale Vale Madre mía, que joderse Venga, venga, venga Bueno, mientras solo tenga un fallo como antes ¡Venga! ¡Vamos! Madre mía, que estoy en la punta. ¡Venga! ¡Joder! ¡Pero oye! ¿Pero por qué no se pega ahí, tío? ¡Oye! Madre mía, no se pega a la pared, tío. A ver qué tiempo consigo hacer. Bueno, al principio no voy muy mal. ¿Qué coño? Vale. Venga. Joder. Venga, vamos, vamos. ¡Dia! ¡Venga! ¡Venga! Joder, 331. Madre mía, chavales. Bueno, pues nada, corta aquí el vídeo, que ya llevo 12 minutos. Y nada, pongo el último, que es el difícil, en otro vídeo. Así que nada, chavales. Leyes favoritos, por favor, sean votados. Y hasta la próxima. ¡Venga! 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 ¡Venga!